Conocer nuestros derechos como usuarios y consumidores, hacerlos valer y compartir esa información, son hábitos más que esenciales. Es por ello que la Unión de Consumidores de Alicante y 12TV buscan reivindicar el papel de los medios de comunicación para dar a conocer estos derechos y ayudar a cambiar hábitos. Coincidiendo con el Día Internacional de los Consumidores, celebrado esta misma semana, son muchas las reclamaciones que desde este tipo de entidades especializadas, se busca su difusión. Para dar voz a estas entidades, así como a los ciudadanos, los medios de comunicación juegan un papel clave, centrando su programación en espacios que ayuden al consumidor. Vamos a preguntárselo a un pescatero, porque ya que hemos ido al mercado central, Soledad Sánchez ha estado hablando con un experto, un pescatero del mercado que nos ha dado algunas nociones de cómo reconocer las cosas. 12TV, a través de su programa Consumo Cuidado, ha logrado dar voz a las problemáticas de los consumidores. Todo ello con gran éxito de audiencia. A través de las entrevistas a expertos y así como reportajes, el programa ha conseguido difundir una concienciación sostenible hacia el consumidor.